Laura Carmine habla por primera vez y en exclusiva para La Cuchara sobre el fallecimiento de su padre Leonardo G. Carmine, quien falleció el año pasado a la edad de 80 años. ¿Sí? Con proyecto y todo. Pues mira, ahorita voy a unas pruebas de foro, entonces vamos a ver qué. ¿Cómo ha sido el pasar esos días después de que lamentablemente nos enteramos de la noticia de tu papi? Pues mira, ha sido un proceso difícil, es un proceso que he tenido que ir superando día con día y yo creo que el hecho, ten cuidado que no te pegue, yo creo que el hecho de estar, o sea, de ver lo que vivió mi papá y lo que de verdad él gozó su vida, yo creo que eso da paz y da serenidad para uno aceptar su muerte. Claro, y sobre todo, pues vaya, como tú bien dices, este proceso que ha sido un tanto complicado, ¿no? Y sobre todo que no pudiste estar... Exactamente, mira, sobre todo el día que fue, ¿no? Yo creo que las muertes de por sí son difíciles, imagínate el 25 de diciembre. Sí, las fechas de sembrinas que... Exactamente, exactamente, pero mira, se fue en paz y yo creo que lo mejor era que se hubiera ido a que hubiera sobrevivido el paro respiratorio, entonces si hubiera sobrevivido iba a ser un poco... se iba a quedar en cama y yo no me hubiera gustado eso, ni a él tampoco. Claro, y me imagino que el apoyo de tu pareja fue importante para... Ah, no, claro, él estuvo ahí siempre apoyándome, ayudándome y sobre todo él, su familia, mi familia, mi hermanastro, o sea, tuve, la verdad tuve mucho apoyo. Deseamos todo el éxito. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Con imágenes de Enrique Tirado informó para La Cuchara Ismael Matúa.